Hola, buenos días. Estamos a domingo 17 de enero. Siempre decimos que los domingos son esos días tranquilos y hoy parece que es y va a ser una excepción. Vamos a pensar que es de esos días, vamos a decirlo así, que van a ser o están siendo intensos. Empezamos con un tema curioso, más que nada para ver el entorno, lo que siempre hemos dicho, hay que reflexionar muchas veces sobre cuando vemos las cosas, por qué pasan las cosas. Llevamos muchos días sin ver ni escuchar a Sánchez, fuera de cosas, vamos a decirlo así, menores. Dijimos, el hecho de haber cerrado el Congreso, de haber quitado el altavoz, está pasando factura y queda cada vez más claro, el mensaje se diluye, el mensaje no existe. Y teníamos planificado, porque lo habíamos comentado, que hoy iba a haber el tema de la entrevista de Pablo Iglesias a la noche en Salvados, donde iba a decir cosas que no van a gustar en la Moncloa. También sabíamos la entrevista de Redondo, la comentamos ayer, pero está claro, vamos a ir por partes, pero más cosas que han ido apareciendo en el día que hacen el día significativamente intenso. Redondo, vamos a ser claros. Es decir, se saca una entrevista ahí en un diario local de su ciudad y uno piensa, si uno tiene controlada la situación, si uno ejerce poder, tiene la necesidad imperiosa de manifestar ese poder. Algunos creemos que cuando uno quiere demostrar poder en público, aunque sea en una entrevista local, lo que está haciendo es confirmando que el poder lo está cada vez perdiendo más. Y es como una pataleta de decir, oiga, que yo estoy aquí y miren lo que mando. La realidad, y lo hemos dicho en alguna ocasión, la palabra de Redondo empieza a no ser tan escuchada. Y más todavía. Fíjense que el único político al que cita prácticamente en la entrevista, nos lo hemos leído, es a Iglesias, del que dice ser un gran amigo, del que dice se conoce mucho. Ojo con estas frases. Vamos a ver qué es la realidad y qué esconde realmente esa entrevista y esa necesidad imperiosa de manifestarse en un momento como el actual, que no es un momento precisamente claro. Sumemos cosas. Sumamos, como hemos dicho, la otra entrevista. Esa entrevista que se quería hacer como una tertulia entre Sánchez y Iglesias y a la que Sánchez se negó para la sexta y al final se ha convertido en un onírico prácticamente de Iglesias que vamos a ver esta noche. Deslizará frases que no gustan. Ya lo avanzamos en Moncloa. Porque uno está claro que debe saber cuándo está gobernando y cuándo está la oposición. Lo que no puedes estar es gobernando y gestionar las cosas como si estuvieras en la oposición. De ahí saltamos a otro tema que no por imprevisto, también sorprende, el recurso del gobierno a la decisión de Castilla y León de avanzar el toque de queda ayer. La explicación del gobierno de Castilla y León al recurso del gobierno al Tribunal Supremo es que es una medida sanitaria. Aquí todo el mundo se coloca medidas sanitarias y parece que algunas funcionan y otras no funcionan. Es decir, cuando interesa sí que vale la sanidad, cuando no interesa no vale la sanidad. Vamos a decirlo con claridad y sin entrar en el fondo de la cuestión. Si tú derivas la responsabilidad a las comunidades autónomas, a los 17 reinos de Taifas, que hagan los 17 reinos de Taifas lo que consideren que deben hacer. Si les das la mano, les das la mano. Si los abandonas, los abandonas. Lo que no vale es darle la mano para lo que quieras y abandonarlo cuando te interesa. Y en ese sentido veremos la resolución del Tribunal Supremo que parece bastante más ágil que el Tribunal Constitucional en estos temas. Se nota donde hay profesionales y donde hay ineptos elegidos a dedo. Vamos a ver qué responde y qué jurisprudencia vamos a decir establece porque está claro que detrás de Castilla y León hay más comunidades. Ya lo hemos dicho, Andalucía, el País Vasco y seguramente veremos alguna más que consideran que si ellos tienen la libertad de gestionar toda la pandemia por la irresponsabilidad del gobierno central, pues oiga, pues que les den voz y mando y que puedan ejercerla de una manera libre tan fácil y tan claro como eso. El descontrol del gobierno está llevando a una situación no digamos de indefensión pero sí aquello que muchas veces a la gente explicamos o nos explicaban de lo más difícil y lo más complicado en un país de conseguir de lograr es eso que se llama la seguridad jurídica. Es decir, si tú en un país vas con inseguridades con que no sabes qué hay que hacer al final lo que no acabas sabiendo no lo acabas haciendo y al final la inseguridad jurídica es lo que está provocando este gobierno es decir, que cada uno vaya a lo suyo y que las normas existan o no existan según medida. Y en ese sentido hemos visto esta noche unos, vamos a llamarle como incidentes que confirman que se está perdiendo no solo la seguridad jurídica sino el respeto incluso a las autoridades se está perdiendo todo. Quien no lo haya visto está en nuestro Twitter hay un vídeo de esta noche que ha habido otro incidente por cierto en otra localidad de Pallejá una localidad a la arriba digamos del río Llobregat en el Valle Llobregat aquí a 10-15 kilómetros de Barcelona donde un grupo de unos 60 jóvenes han atacado una patrulla de los Mossos de Escuadra. Sí, lo que suena. según parece unos jóvenes estaban incendiando unos containers otros los llamaron a la policía cuando llegó la policía pues nada patadas destrozar el coche etcétera 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 los Mossos no se imponen la gente hace lo que le da la gana parece que estamos entrando en una fase de vamos a decirlo así de responsabilidad de todos por cierto como hemos dicho hechos que se han repetido hoy esta misma noche en Mata de Pera esto está al lado de Terrassa quien no lo conozca a unos 25 kilómetros de Barcelona ha pasado algo parecido con la policía local incidentes que confirman que ese descontento que hemos comentado y no vamos a justificar aquí a nadie parece que se está generalizando esa irresponsabilidad esas ganas de hacer lo que me da la real gana parece que se está generalizando es decir la sensación de que como hemos dicho muchas veces nadie está al mando estamos en la fase de descontrol total las olas siguen cabalgando a su velocidad brutal y uno se pregunta oiga si resulta que todo el mundo se puede saltar las normas el gobierno diciendo que no hay muertos el gobierno mintiendo las cifras las comunidades saltándose lo que dice el gobierno la gente dice oiga pues yo le pego a un policía ¿qué va a pasar? y esta es la realidad que nos estamos enfrentando en este momento estamos entrando en una situación de descontrol con un gobierno que no gestiona con un gobierno a la huida un gobierno con Pedro Sánchez escondido un gobierno donde cada uno va a lo suyo iglesias hablando esta noche redondo el alma mater de el presidente Sánchez explicando sus historias y todo en realidad nos lleva a esa situación cuanto menos peligrosa vamos a decirlo así de que nadie está al mando y lo peor no es que nadie esté al mando es que nadie parece tener la capacidad para estar al mando todos en sus luchas particulares y la verdad muy triste vamos a hacerlo así los domingos son días de reflexión los domingos son días a veces de incluso de analizar cosas pero eso está convirtiendo lo que hemos dicho en un día intenso donde aparecen y desaparecen cosas que hace unos meses ya no hablo de hace unos años parecían inverosímiles situaciones casi esperpénticas y en ese momento estamos nosotros vamos como siempre a seguir explicándolo vamos a ver el día intenso lo vamos también nosotros a aplicar y vamos a ver en las próximas horas nuevas novedades nuevos temas que sinceramente nos llevan a esa dinámica que aunque en un momento vamos a decirlo así con claridad creemos que es el paso necesario para los cambios se va a hacer complicada a todos queremos cambiar todos queremos que haya cambios y unos cuantos por no decir la mayoría sabemos que los cambios no van a ser ni fáciles ni van a ser rápidos la rapidez ya hemos visto que es cierto lo de la facilidad algunos no se lo esperarán y vamos a ver los cambios con más dificultades de lo que se creen estar en el poder vivir muy bien y que te obliguen o que te digan o que veas que eres incapaz de controlar la situación y que te tienes que ir es más difícil de lo que algunos creen lo vamos a ver estos días leanse la entrevista redondo diario vasco la tienen hay recortes por todos lados porque es una noticia cerrada pero bueno algunos ya la tenemos véanse el programa de iglesias para ver lo que algunos creemos que no es decir un vicepresidente del gobierno pueden ver el vídeo que hemos dicho de Palles ya también algo de Mata de Pera también tienen por ahí el recurso del Castilla y León es público también atentos a todos los frentes nosotros como decimos vamos a continuar como siempre decimos seguimos vamos a ver